Cuando estoy con vos, pierdo la razón Digo lo que no debería decir Me muestro peor, no sé seducir Hablo del amor que tuve con otra mujer Tal vez ya no quieras estar sola Tal vez pueda haber algo mejor Voy cayendo, tu mirada como cae una cascada Voy cayendo, no lo entiendo, tan desnudo como el viento Voy cayendo, no hay paredes, ni pelarios, ni relieves Voy cayendo, bota herida, sombra y luz Tal vez ya no quieras estar sola Tal vez pueda haber algo mejor Tal vez ya no quieras estar sola Tal vez pueda haber algo mejor Tal vez pueda haber algo mejor Tal vez ya no quieras estar sola Tal vez pueda haber algo mejor Oh, 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 oh